Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de mascotas Tenemos el placer de estar por acá en el CEDA Nuestra estimada veterinaria Catherine Davila Con la cual vamos a platicar sobre Qué alimentos son tóxicos para nuestros perros Pongamos mucha atención para que usted perfectamente también sepa Qué alimento le está dando Y si esto obviamente usted está dando esta ingesta De alimentos que pueden ser peligrosos Ponga mucha atención Llamen también porque por acá tenemos premios En los cuales usted puede participar Solo tiene que llamar donde se puede dar Diferentes productos que son adecuados para la salud Para la estética y mucho más de su perro o gato Llame y puede ser el feliz ganador Mi estimada Catherine, buenos días y bienvenida Buenos días, gracias por la invitación Un gusto que esté por acá Oye Catherine, muchas veces lo que tenemos mascota Creemos que no lo sabemos todas Y más por el hecho del tiempo De la parte de obviamente He tenido perros toda la vida Y sé cómo dar, puedo hablar de los perros que vamos a dar hoy Y sé qué alimentos les puedo dar Y muchos le dan desayuno a morcicena Le dan lo que cocinan en la casa O sea, no se preocupan Cuál es el alimento que consume su mascota Y esto puede incurrir en que se puede intoxicar el perro Bueno, claro que sí Hoy en día sabemos que las mascotas son parte de nuestra familia Tenemos un sentimiento con ellos Compartimos el sofá, compartimos la cama Y muchas veces queremos compartir hasta los alimentos Cosa que no debe ser así Hay alimentos demasiado tóxicos que pueden causar la muerte Uno de ellos Yo creo que hoy en día los propietarios de mascotas están muy educados Ya saben que no le podemos dar chocolate a un perro Y aunque a veces estamos comiendo Estamos compartiendo con los niños en la casa Y abrimos que es un paquete de galletas o de chocolate Y el perro está ahí Y nos hace aquellos ojitos que quiere Pero no se debe Oye, chocolate te refería a cualquier manifestación que lleve chocolate Así es Chocolate en barra Hablamos también de galletas que pueden llevar chocolate Hablamos de cualquier dulce Ok Así es El chocolate tiene una sustancia que se llama tebromina El perro y el gato no la pueden sintetizar fácilmente Por lo tanto puede llegar a ser tóxico para ellos Ok El chocolate es uno de los productos Yo conozco, por ejemplo, yo tengo Snow's French Pourer Y a ellos les cae mal la... Y una vez pasó, la señora estaba cocinando y se le cayó una chitomba Ok Y arrasaron, oíme los dos Arrasaron, le tuve que dar de emergencia porque se le inflamó el estómago Y le tuvieron que inyectar y darles varios productos para ayudarle Así, en pequeñas porciones A un perro pequeño como los suyos Con mínimo 100 gramos de cualquier cebolla, chiltoma Puede ser tóxico Puede llevarte a una emergencia veterinaria Y si lo hacemos, que le damos comida Que le hacemos sustancias Muchas veces en las casas lo que hacemos es que Hacemos, cocinamos su dieta Y que como nosotros sentimos rico Ponerle cebolla, ponerle chiltoma y sal Entonces lo hacemos con los animales ¿Y qué pasa? Bueno, esto te puede causar a largo plazo una anemia hemolítica Y tericia Vemos que las mucosas de nuestros perros están amarillentas Entonces esto puede dar fallas renales Fallas hepáticas Entonces también hay que tener cuidado en esa área Lo que pasa es que son perros de raza Los míos son todoterrenos Son criollos Ellos han comido huevos No le quito gallopinto No le quito la cebolla No le quito nada Y no les pasa nada Muchos pueden tener ese pensamiento Porque creen Pero voy a mencionar algo muy interesante Puede ser que de momento no Pero paulatinamente y siliciosamente va atacando el organismo A largo plazo Igual las porciones Por ejemplo, si un perro grande Y pues comió una pequeña cantidad Pues no va a presentar un cuadro toxicológico Pero sí A largo plazo puede afectarle Ok, ahora Hablamos de los alimentos que pueden ser tóxicos para nuestros perros Cuando uno cambia de concentrado Que le estás dando a tu mascota Y se ha acostumbrado a comer el concentrado Por ejemplo Vemos diferentes reacciones Y hay veces ¡Ah! ¿Quién sabe? Yo le digo diarrea Ajá ¿Qué pasa? ¿Por qué les produce esto a ellos? No es que sea una intoxicación Pero es una reacción Por favor, por favor Es correcto Sí, muy bien El perro está acostumbrado a un tipo de alimento A un tipo de nivel proteico y nutricional Que tiene el alimento Que está usualmente dándole Entonces cuando vayas a hacer un cambio Empezas a hacer los cambios de un cuarto O sea, tenés la panita Dependiendo del peso del perro Entonces hace un cuarto el cambio del alimento Y lo vas haciendo paulatinamente Después le das la mitad del alimento anterior Y la mitad con el alimento nuevo Que estás hoy en día dándole Y así Para que él se vaya acostumbrando No vaya a reaccionar así Porque las diarreas son por los cambios bruscos de proteína Ok, llame, llame, llame En pantalla van a aparecer un número telefónico de estudio Para que usted sepa llevar estos paquetes Que tenemos el día de hoy Gracias a nuestra invitada La veterinaria Catherine Dávila De la cual estamos hablando el día de hoy De los alimentos que pueden ser tóxicos para sus perros Oime, Catherine ¿Cuáles son las manifestaciones? Cuando el perro se intoxica O sea, ¿cómo te pueden dar cuenta que se está intoxicando Y más cuando sos un dueño que le pones la pan y te vas? Y no estás al pendiente Y no tener el tiempo después Por diferentes motivos de ver que coma Así es Bueno, en algunos casos Los síntomas empiezan a presentarse Después de las 72 horas O sea, que comió Puede ser que le diste a la cena algo Comió, no te diste cuenta Amaneció y hasta en la mañana te estás dando cuenta Te fuiste al trabajo Y la verdad pues que hoy en día todos trabajamos Muchas veces nuestras mascotas quedan solos Entonces Por eso hay que siempre estar pendientes Entonces A veces se manifiestan antes Pero a veces hasta las 72 horas Empiezan con vómitos frecuentemente Con temblores Están los perros Y empiezan a tener diarreas fuertes Entonces Y eso nos lleva a emergencias veterinarias Y pues no queremos eso Ok Vómitos, temblores, diarreas Son parte de las manifestaciones ¿Ya escucharon? Bueno, puede ser antes de las 72 horas Pero más seguro que puede ser en ese laxo Después de las 72 horas ¿Qué hay que darle? Oye, mucha gente No sé si es costumbre coloquial De la parte de la cultura de nosotros Que nos las queremos todas Rayate un Carbón Y se lo echas en leche Ya, te estoy dando de las tantas cosas Que te pueden decir en la parte De la persona Oye, ¿qué le diste a mi perro? Fíjate que yo rayé un poquito de carbón Y se lo echaron leche Y se lo di Y santo remedio ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que darle? Hay que automedicarlo ¿O mejor llevarlo donde hay una especialista Para que ve y me lo chequemos? Sí, no se debería Aunque es válido Porque digamos En una emergencia Estamos largos de casa Lo que pasa con el carbón Es que atrapa las partículas En el caso de intoxicaciones Por venenos No es por alimentos Toda intoxicación Tiene su protocolo Entonces En este caso Pues sería Por veneno Que hicieron Alguna mezcla En la casa Entonces El perro Olió Se intoxicó O hicieron un baño medicado Y mal dosificaron Por eso siempre Es importante Ir al médico veterinario Indagarse bien No hacer cosas Que nos vayan a afectar en casa Cuando miramos Que el perro anda comiendo hierba ¿Qué es? Muchas veces Los perros andan comiendo hierba Y te dicen Lo que pasa Estamos en la parte del pueblo Entonces el pueblo te dice Se está Desintoxicando Desparacitando Desparacitando Se está furgando No, no le daban caña fítola Como nosotros Que nos daban caña fítola Hace años Pues Te pide A te están haciendo preguntas Es más Pasa tu consulta Y ahí la parte de la facción Claro que sí Oíme ¿Qué hay que hacer? Porque miramos que los perros Hacen eso Estamos hablando de los perros Específicamente Y ya te van a dar la respuesta Del gato No te preocupes ¿Qué hay que hacer? Ok Cuando vemos que eso pasa Muchas veces O están comiendo tierra Hay deficiencias nutricionales Ok En otras ocasiones Hacemos exámenes Todo está bien Entonces es cuestiones De comportamiento Vemos que Cada perro se comporta diferente Dependiendo Cómo nosotros lo criemos Entonces Eso también podría estar Ok Significa entonces Que intoxicación por alimento Ponlo mucha atención Si usted le va a hacer Cambio de conseguentrado Tiene que hacer de forma Paloalatina Para que el perro se acostumbre No le tiene que dar Cualquier tipo de ingesta De alimentos Que esto pueda provocar Y escuchando Todas estas manifestaciones Vómito Diarrea Temblor Y son en un plazo Setentivo Ahora ¿Qué alimentos? Bueno Yo después de esa experiencia Que gracias a Dios Pues no es porque ellos Coman eso Pero evitamos Que los perros Estén cerca Y puedan Volver a comer esto Pero siempre le he dado Concentrado Y más que los míos Son adoptados Que los de concentrado Pues mucho mejor Para que se recuperaran Como nosotros lo adoptamos Pero mucha gente Tiene costumbre de darle Espagueti Mucha gente Tiene costumbre de darle Decía Bueno Hígado Caldo de Caldo de Hígado Le da un canso Para le dan de todo ¿Qué alimentos hay que evitar? Darle Que le puedan provocar esto Yo sé que esto Va en dependencia del tamaño Va en dependencia de la raza Va en dependencia de la forma de crianza ¿Qué alimentos? Son como que ya bien Dice chocolate Uno de ellos De cajón ¿Qué alimentos hay de cajón Que arruinen? Mejor evitar Los azúcares Yo diría que los azúcares A largo plazo Esto puede presentar Glaucoma Cegueras Diabetes Los perros son predisponentes Sin contar Los sobrepesos Entonces yo diría también Que los azúcares Las bebidas Con cafeína Los cafés No se deben No se deben Por ningún motivo Mucho peor Bebidas energizantes Que lleven taurina Antiamina La verdad es que Los perros son muy sensibles Puede afectarles El sistema nervioso A largo plazo Y recordemos Que el sistema nervioso Muchas veces Es irreversible Los daños que se causan Otra cosa El alcohol Si para los humanos Es dañino Es dañino Es dañino Mucho peor Para los perros Yo conocí a alguien Que me dice Que a mi perro Le gusta tomar Cuando estamos En reuniones Y le gusta Porque chupa Y no No se debe Aunque el perro Le gusta el sabor Hay muchas cosas Que a ellos Le llama la atención Por los olores Y no se debería Es interesante Lo que le ha mencionado Y aquí muchas veces Hemos hablado En nuestro país De una ley De protección Hacia los animales Y hemos hablado De esto Que en las redes sociales Mucha gente Comparte Dándole Que tengan Ingesta de alcohol Las mascotas Esto es un delito Totalmente Y ustedes Si mira Que esto pasa Acuse a la persona Como diría Kiko Esto es algo En el cual Usted tiene que tomar Control Y acción Para evitar situaciones Mayores Que se pueden llegar A dar Ok Que interesante Lo que están mencionando Muchas personas Le pueden dar A veces Pan Pan dulce Por creer Que Ah Aquí Mira Aquí están haciendo Una revisión Después de haber hecho Su análisis De que le ayudó A los padres Ahora ya se está Revisando Cómo es con su macota Entonces Donde le doy Si le doy No le doy Mucha gente Le da dulce De pan Pues no específicamente Así como directamente El chocolate O directamente Un caramelo Pero le dan dulce De pan Específicamente Con pan Otra persona Y decían vos Que eso es Malo Porque a futuro Le puede dar Hasta ceguera O sea Diferentes manifestaciones Así es Ok Hay razas Que son más Predispuestas O sea Lo mío Véanlo Si no lo toqué Porque son más Les da Primero Tienen problemas Los schnauzes Los french puros Son de que La tierra Les da Alergia a la piel Ellas son Predispuestas A problemas en la piel Pero a veces No tienen Pero hay otros Que son más predispuestos Otra cosa Hay animales Que son más predispuestos A poder tener Manifestaciones Con una alimentación No adecuada Si Bueno La regla básica De los alimentos Prohibidos Tóxicos Es general Para todas las especies Tanto como para perros Y para gatos Pero si hay algunas razas Por ejemplo Los pastores alemán Los bolleros australianos Los border coli Si el sistema nervioso central de ellos Pues es bastante delicado Entonces en eso tenemos que tener cuidado Si usted tiene cualquiera de estas razas Evite dar cualquiera de estos alimentos Tenga los cuidados Y recordemos pues la medicina siempre preventiva Si usted tiene una mascota Cuídela Llévele al veterinario Su desparasitante Porque eso es salud para la mascota Y tanto para los que vivimos en el hogar Recordemos que en la casa hay niños Entonces la salud es para todos Uyme Catherine Y aprovechando Hay mucha gente que le da carne Y le da carne de la que están asando O de la que están preparando en casa Y entonces vamos a hablar de los condimentos Y muchas personas le echan pimienta Hablamos de lo más sencillo Que sabe carne Sabe que eso le echa pimienta Y sale y ya está listo O una hierbita De cualquiera Esto se lo dan a veces a los perros Y los perros comen Esto le puede provocar una reacción Claro que sí Puede hacer algo daño En nuestro país nosotros preparamos las carnes Generalmente con ajo Porque nos encanta Y tenemos el ajo a disposición Y muchas veces hasta molido O en polvo Y pues el ajo a largo plazo Puede causarle anemia hemolítica Entonces se debe de evitar En todo caso Los alimentos Un consejo para las personas Que preparan alimentos para los perros No lo prueben Porque a veces nosotros Probamos el alimento Y ya esto está simple Entonces le voy a poner sal Y no Eso no se debe El alimento Si bien debe estar Debe estar cargado de proteínas En el caso Usted mencionó El hígado Sí puede llevar carne Entonces Y incipio debería ser Mi hija me dice Papá Dejale congelo No Lídate Dejate 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 Batallador Ya tiene 18 años Y ha aguantado Ya es difícil Pero hay gente Que se acostumbra A darle también Tres veces al día Puede haber intoxicación Por exceso de alimento Hay gente que cree que no Si usted toma mucha agua Se puede intoxicar Aunque no Búsquelo Búsquelo Pasa A un ser humano Le puede dar A una mascota Igual Puede haber intoxicación Por alimento O sea Por ingesta De alimento En la mascota Recordemos que Hoy en día Hay alimentos Hay concentrados Que están Son variables En lo que es Las proteínas Entonces si Cuando hay un exceso De alimentación De un tipo de alimento Entonces si Podría causar Una intoxicación En pequeñas En pequeños porcentajes Pero si Podría darse Normalmente Se le tiene que dar Al día Cuántas veces De comer a la mascota Ok Eso dependiendo del peso Siempre dependiendo De la valoración nutricional Que haga el veterinario Porque digamos Hay perros que están Con exceso de peso Hay perros que necesitan Ganar más peso Dependiendo del tipo De alimento Entonces yo creo Que eso dependería Del peso Ok Entonces es muy importante Que usted también consulte Para que no le dé Cualquier tipo de alimento También sepa Cuántas veces Hay que dar alimento Ahora El perro obviamente Al momento de sentirse Intoxicado Caterine Lo primero que va a hacer Es buscar agua Supongo O O que hace O sea Además de lo que ya mencionaste Porque hablabas De 72 horas Él comienza a tener Otra manifestación Además de esta Diarrea Temblor Vómito Tiene otra manifestación Que pueda reflejarse Que vos dices Que extraño Porque esto está Fuera de lo normal Que él hace Claro que sí Hay exceso de sed Se empiezan a deshidratar Y empiezan a tener mareos Se pueden hasta Empezar a golpear Con las paredes Comportamientos Extraños también Entonces Es entonces Donde tenemos que estar Pendientes De cada una De estas cosas Ok Entonces ahí tiene la información Usted perfectamente Puede tomar en cuenta Todas estas recomendaciones Ya tenemos los ganadores Por acá Abel Antonio Díaz Escorcia Desde Monseñor Lecano Y Marlon Antonio Reyes Sala Desde Vía Libertad Vecinos Los dos Son vecinos Se pueden venir caminando Los dos Sí Muchas gracias De los puntos cardinales De la capital Me encanta No hay amor Se perdió la oportunidad Oiga Subate Es que la consulta Es fuera del aire Mi estimada Cártir Para que haya persona Interesada En tener tu servicio Para llevar su mascota Cártir No solo mira Mascotas domésticas También ella mira caballos Y mucho más ¿Cómo se pueden abocar con vos? Claro que sí Me encuentran en redes sociales Cártir Davila Tenorio Mi teléfono es 5714-2003 Estamos trabajando Con la línea de PET médica Y pues estamos a su servicio Ahí tienen Entonces usted perfectamente Puede llevar a su mascota Para tener una asesoría Y una atención personalizada Con nuestra invitada La veterinaria Cártir Davila En la cual usted puede también Buscarle en las redes sociales Y llamar al número telefónico Que ella hacía mención Ya les mencionamos Los ganadores De estos premios Para que los vengan a retirar Después de las 9 de la mañana Traigan su cédula Por favor Con mucho gusto Aquí le van a entregar Sus premios Así que olvidamos la revista La mañana de este día Deseamos De que usted Pase un excelente día Y por ello Le recuerdo La excelente promoción Para que llamen 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 Y sean los ganadores De premios Para el Día de la Madre Llamen 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 Llamen